El Sistema Nacional Anticorrupción comenzará a operar en los próximos meses y lo hará pagando salarios millonarios a algunos de los funcionarios que participen en él. Un análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados prevé que son necesarios alrededor de 1.506.2 millones de pesos para que el Sistema Nacional Anticorrupción esté en funcionamiento en el 2017. El impacto presupuestal más fuerte estará en el pago de servicios personales de los órganos que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, el pago de sueldos y prestaciones. Se calcula que el ingreso de algunos de los servidores públicos que participarán en el combate a la corrupción tendrán percepciones de más de 3 millones de pesos anuales. A esto se suman otros gastos como el que se hará en la adquisición de mobiliario para las oficinas, donde operarán algunos participantes que se prevé sea de 0.6 millones de pesos. Aunque la mayor parte del presupuesto se iría a dependencias ya establecidas que deben ampliar sus actividades, en el caso del secretario técnico y el Comité de Participación Ciudadana debe montarse un nuevo espacio que necesita mobiliario. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017 no se contempló otorgar recursos para el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción, en ninguna forma, sea en un anexo especificado de donde saldría el dinero o en un fondo específico para tal fin. Tanto diputados como senadores se han pronunciado por la necesidad de etiquetar dinero público para ponerlo en marcha y ya comenzaron a negociar sobre esa posibilidad. A petición de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas realizó un análisis sobre el impacto presupuestal que tendrá la operación del sistema, documento que serviría como base para planear la cantidad de dinero que será etiquetado para el Sistema Nacional Anticorrupción, Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los legisladores han anunciado que renunciarán al aumento de presupuesto que habrían solicitado para el 2017. La Cámara Alta tendría recursos extra por 301 millones de pesos, mientras que en la Cámara Baja se consideraba un aumento de 490 millones. De hacerse una sola bolsa con esos recursos aplicables al Sistema Nacional Anticorrupción, se tendría ya un 52.5% del dinero que se requiere, 791 de los 1.506 millones necesarios. Sistema Nacional Anticorrupción,